y vamos a ir en la montaña con mis amigos vamos a ir a la tienda y vamos a gastar 50 dólares a ver quién sobrevive más tiempo ahí en la montaña mira ya llegó el canelo, ya llegó el canelo, vámonos ya no sé señores, ya llegó el equipo completo, llegó el canelo aquí está Ángel y Héctor, listos? tengo que escoger bien porque tengo que gastar lo menos que se pueda y voy a cocinar unos tacos pero la salsa está 5.49, está muy caro entonces voy a tener que hacer la propia salsa vamos a agarrar la carne para los tacos y voy a agarrar lo más barato y ya tengo la sal, voy a llevar estos para hacer la salsa solo por la sal y el chile llevo 4 dólares con 18 centavos y voy a llevar 2 libras de carne para asar, que valen 7.99, son 8 dólares y allí ya son 16, ya me pasé de los 20 dólares y aquí tenemos 16 dólares con 72 centavos si por favor para el taco pero que tipo de carne? 1.29 estos y los otros orgánicos 1.79 lo bueno que cuando era pequeño aprendí a cocinar y ahora voy a enseñarles que si voy a poder hacerlo y voy a decirle a mis amigos de que vamos a hacer un reto de mil dólares a ver quién hace la comida más rica y mi secreto va a estar en la salsa, voy a hacer la mejor salsa y vine y gastó 35 dólares, vamos a ver cuánto gastó el canelo rock el equipo de canelo rock gastó 39 dólares pasé de por supuesto, porque llevo muchas cosas y ahorita que llevo ahí dijo, oh no, nada más 39 dólares llevas y yo no, es que sé escoger bien, sé escoger bien cuánto calculas que va a gastar el Gisele? yo creo que va a llegar a los 50 50 exactos? 50 o un poco pasadito es que no sabe nunca haber mandado 42 42 42 45 su esposa es la que compra la comida y no sabe nada si, ya me pasé mira, ya se pasó me escociado que vas a devolver ya me pasé voy a ver en el momento que están viendo este vídeo estamos sufriendo de frío estamos en medio de la nada y les vamos a seguir enseñando en la montaña que estamos está pronosticado que va a nevar y vamos a ver de qué estamos hechos a ver si sobrevivimos una noche en la montaña oh, está bien piedroso bien adelantado aquí arriba, sabe que la dejemos oh, está haciendo bien mucho frío aquí en la montaña, ya viste? oye, aquí se asnochezca, vamos a hacer la comida, ok, vamos a hacerla aquí la comida, no? sí, vamos a hacer la comida y acapar vamos a abrir la casa de campaña por donde dejamos las camionetas? aquí abajo? aquí está bien si hace mucho aire, ya está por favor ok, perfecto, vámonos fuertes vámonos vámonos fuertes 좋다, sí, vamos a aprovechar es söyleyelar Thinking estaba en beiden